Estamos ready, estamos ready, estamos ready con los panas, estamos ready, estamos ready Bienvenidos al video de preguntas y respuestas, parte 2 Dice Brolio Mesa, ¿puedo hacer la última pregunta? Nel Creí, creí que éramos amigos Ay, a ver, me lo perdí, que lo diga otra vez Nel Son salvajes Dale, siguiente pregunta Dice Kevin Palacios, ¿qué esperan de mí? A ver, ¿qué esperamos de ti? No, pues eres un gran jugador y espero que llegues a las grandes ligas Primeramente yo, si hay mucho éxito, bro, te quiero con cojones, con nieto Yo de ti espero, bro, no te conozco aún, verdad, pero de ti espero que llegues y cumples tus sueños como los has tenido Y pues mucho éxito y bendiciones Dice Dice Díaz Espinoza, ¿cómo te ves en 10 años? Dice Díaz Espinoza, ¿cómo te ves en 10 años? ¿Cómo me veo en 10 años? Buena pregunta, pues, puede ser que llegue a las grandes ligas, primeramente yo, si llegue a estar allá con otras personas a hacer eventos y cantar, esperemos Yo digo que sí Yo no sé, yo creo que voy a estar dormido Eso fue increíble No, yo en 10 años me veo, este, pues, primero que nada, siempre mi sueño ha sido ser enfermero y pues lo que tengo en mente, cumplir esa meta Es lo único Dice César Eguía, ¿de dónde proviene el sobrenombre C.K.O.? C.K.O. viene, bueno, es más que nada un diminutivo de Checo García Y pues más que nada Checo García es el que ha hecho, este, lograr todo el sueño de cada uno con esta marca Y pues ese es el No me voy a estar Dice Ángel AM, ¿cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo, nada, si me da el éxito Entonces acabemos con ellos ahora mismo Mi mayor miedo es que el rapper me deje solo Dice Emiliano Valderas ¿Te consideras bueno haciendo lo que te gusta? Pues, por otro lado, este, sí, sí, o sea, fresco, ready, me siento bien, hago la música con la que me gusta y fresco y ready Sí, por bendiciones ¿Qué eres idiota? Dice Asa O.G. ¿Tienes hijos? lo que sepas no no si angela bernabé tienes que dante dice ángela gonzález te gusta alguien sí como ya dije me encanta a mí ahorita nadie pues todas son iguales y nadie ha llegado a la buena bueno o sea no todas pero no llegaba a la buena o sea todo mentira o caí verdad todo el tiempo sí pues todo mentira rollo pero no ha llegado a la buena puras ahí fans y tomó redido dice ángela gonzález te cae maya te cae mal alguien quién y por qué a mí para que me caigan mal a mí yo soy dos personas que no me no me importa a mí nada de lo que tengo que me digan y lo que hagan no pasa nada estamos red y a mi amigo el enemigo y en mi amigo o sea a nadie a mí nadie me cae mal todo ready cantante del pueblo habla yo digo que nada la gente no hay que tener enemigos y a quien le caiga mal a quien le caiga mal pues que más da yo sigo para adelante a mí nada me afecta simplemente doy media vuelta y los ignoro estos dos dice ramiro zb tu edad verdadera 22 años 16 cumplo 17 en octubre qué significa 180 180 tiene un significado de una lealtad recíproca sin final dice ismael ángel si te pregunto quién es el mejor rapero de méxico quien se te viene a la boca a la boca nadie se me viene que este a la mente se me viene a la mente se me viene pues yo creo que todos son buenos pero para mis gustos gmx y creo que es el único por dos igual tonto dice esme gonzález tienes novia no yo si dice daniel ayala ayala te puedes tomar una foto conmigo saludos eh yo si para los que sean a todos cuando gusten son gratis cuando te veas cero moneda prrrr dice omar puente como se ven en un futuro en un futuro que que tengamos una tienda de ropa de 180 secado con mi nombre y mi y mi logotipo y la marca de la que estamos representando esperemos que lleguemos lejos igual esperemos que lleguemos lejos y somos en alto esta gran familia que pues todos tengan muchos sueños y estamos dejando todos sobre sobre esta marca y esperemos lleguemos lejos y dice freddy vasquez porque siempre me dices que me la saque jajaja porque le encanta a pica saca del video te mames pañeta nada más te mames a todo le digo en su pañeta prrrr que te pito el mono y dice ángel a de quieres algún día de conocer a ningo flow saludos papi cabrón ningo flow cabrón lo amo con cojones esperemos que cuando se pare esta pandemia ya que esta hora todo y hay conciertos y todo y esperemos y si quiero conocer a ningo flow se muere a su casa ese es mi grande sueño se nos invitó dice ivan cuando grabamos nuestro primer fte ivan es mi sombriseño imelo baby estamos activados estamos pendientes ahi estamos pendientes pa' como el próximo papi estamos pendientes es mi sombriseño se viene se viene mmm no se diachime de feca dice chuchiflores me mandas un saludo en tu video crees que puedes llegar mas arriba mmm arriba de mi si igual en nuestras semanas igual a lo mejor sacamos ahi un fte y te este te mando un saludo y si primeramente yo es con la bendición de dios y con el esfuerzo de la gente que me esta apoyando y esperemos llegar a las gracias a dios a ver a ver un dia mas arriba y soy dias espinoza una colaboracion o que? si por mes de que? emmm colaboracion asi de fte emmm podra ser podra ser estamos pendientes estamos pendientes metira en chat y bailamos cabron no hay que decir mas na prrrr y si no tan towers que opinas de los haters? que? pues que sigan tirando y no me importa osea que opino que puedo opinar de ellos si por ellos nace mi fama hechito bendiciono tirandome a mi nace mi fama que sigan tirando y sigo humilde prrr hechito bendiciono dice angelo bernabé que opinas del grupo en el que estoy rapear? emmm opino que pues eres un gran cantante este tocas bien la guitarra mucho éxito esperemos que que llegues este a grandes ligas esperemos ehh y que se pare esto que ojale cantes en un porciento bro y te lo dejo los mensuales bendiciones dice mar puente porque oye usted ser cantante? porque quise ser cantante en pues me 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 expiré osea mas que nada me 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 expiré este a ver ahí a los cantantes así como tipo Ñengo flow y me expiré y de ahí salí salí cantante y yo te hizo mar puente otra vez porque en todas las canciones dices Checo García? porque en todas las canciones digo Checo García porque? porque ese KO 180 es el que me representa y mas que nada pues es el apoyo que me están dando y se tiene que decir en todas las canciones lo que es el que me está patrocinando PRRRR García mas que nada es el la mera mera la riata patrón Dice Angelo Bernabé ¿Cuál o cuáles artistas fueron tu inspiración para darle a este género musical? A Ñengo flow cabrón al maduro cabrón de puerto rico puñeta a el cabrón se la dejo a todo tu inspiración BRRRR bendiciones cabrón si su SSJ estaría en colaboración con uno de los integrantes de este o One Records o sea que no se quienes son pero puede ser Daniel Ayala Ayala saludos familia de puerto saludo cabrón a toda mi familia de puerto 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 dímelo pepi saludos de parte de Ñengozo CKO de amorfotografía y maturo que puedan tener la editora cada grón labre representante de la CKO los quiero con cubones muchas gracias bendiciones y comenten buenas preguntas y comentarios cabrón BRRRRRR Jajaj Uy española まあ y estaría como de con y